No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más So no one told you life was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love life's to your way It's like you're always fucking second year When it hasn't been your day, week, your month, or even your year But I'll be there for you, when your year, week, or even your year I'll be there for you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!